Esta es la Ruta de los Diablos de Sinoé. Ya nos estamos acercando a la estación del cable de Tierra Blanca. Ahí la ven al fondo. ¿Por qué se llama la Ruta de los Diablos? Porque este espacio de aquí es donde más han salido Diablos desde 1916. Entonces esto lo vamos a hacer.